Bueno, primeramente amigos de la prensa, vamos a visitar la rueda de prensa para informar sobre la tercera edición del medio maratón nocturno musical que se está en efecto el sábado 11 de noviembre a las 18 horas. Y como siempre, darles las gracias por su participación y asistencia a esta rueda de prensa. Agradezco también aquí, en mi lado izquierdo, a Hugo Sota, director de deportes del municipio de Veracruz, que nos está acompañando. Agradezco a Mario Galito, director de deportes de Boca del Río, que también nos acompaña Mario, gracias. Y también a Gilberto Zamorano, director de marketing de Más Latina, que está aquí asociado con nosotros en la parte musical, que también ahí nos va a decir cómo va a estar la parte musical del evento. Y pues otra vez, les diráles a ustedes, gracias por participar. Yo voy a pasar aquí el micrófono a Hugo, para que nos dirige una palabra. Muy buenos días, agradecer a los amigos, a los medios de comunicación. Pues nada, invitar a lo que son a la gente, a los corredores, al público en general, a que nos acompañen en esta tercera edición de lo que es el medio maratón nocturno musical. Para nosotros es un evento que, la verdad, atrae mucho y que genera mucho para la ciudad. De parte del licenciado Ramón Pogil, del licenciado Francisco Bravo, Paco, cuentas con todo el apoyo del Ayuntamiento de Veracruz para la realización de este evento. Va a ser el 11 de noviembre, como ya lo mencionó Paco, voy a dejar que los pormenores los comenten. Pero sí que sepas que estamos muy agradecidos por estos eventos que son de primera calidad y que te vamos a pedir que ahora sí que los sigas realizando y que vamos a trabajar contigo. Pero así que hasta el último minuto, como dijera el eslogan, y pues agradecerte esta invitación. Gracias a tu voz. En la parte del medio maratón, aquí tenemos un pequeño video de lo que fue el año pasado y unas fotografías que quiero iniciar con eso para que recordemos lo que fuimos el año pasado. El año pasado llegamos a 2,171 corredores. En su segunda edición, en la primera edición llegamos a 2,171 corredores. Que la verdad, tuvimos muy buena respuesta para hacer un evento que realmente vamos por el tercer año, apenas por la tercera edición. La gente fue la playera y también la medalla. Nos vamos a preocupar todos los años por estos dos puntos, lo que es la playera y la medalla. Y esta medalla, ya vamos a sacar ahí una serie de medallas, ya las tenemos cada año. Y en el quinto año vamos a dar un, no sé cómo llamamos, un portador de medallas para que te veamos. Ya van a ser puras medallas musicales, pero ya esto también lo vamos a dar a conocer más adelante. Esta es la medalla y aquí están las playeras.